Buenas tardes, saludos aquí desde Medellín, Colombia. Estamos aquí en la primera edición del Foro de Economía Circular de las Américas CEFA 2017 y me acompaña mi colega y amigo José Alejandro Martínez de la Universidad EAN y quiero un rato preguntarle para elaborar por qué se involucró en el tema de economía circular, qué le inspira a la economía circular y después elaborar más de esas oportunidades que ve que existen en la región. Excelente, bueno, pues muy buenas tardes. En efecto, mi nombre es José Alejandro Martínez, yo soy el director del Departamento de Sostenibilidad dentro del Instituto para el Emprendimiento Sostenible de la Universidad de ANA. Mi rol allí es ayudar a transversalizar todo el tema de la sostenibilidad, no sólo a nivel de la institución sino a nivel de los estudiantes y por ello digamos que la cercanía con el tema de economía circular ha sido natural. Ha sido un ejercicio que ya llevamos desarrollando por más de cuatro años con la institución y que a nivel profesional pues me ha permitido explorar algunos elementos en los cuales hemos estado interrelacionando la formación, la investigación, el desarrollo de productos y la extensión y el brindar el conocimiento a la sociedad para empezar a transformar de una forma positiva, hackear de una forma positiva la sociedad para hacerla más abundante, para hacerla mejor. Y de esa forma digamos que yo soy parte del crédito primero hub que tiene la Universidad EAN que permite ayudar a las diferentes empresas del sector productivo colombiano a transformarse e incorporar la economía circular. Así que pues ha sido natural y ha sido muy interesante el poder trabajar de forma positiva ahora desde la plataforma para la economía circular de las Américas con una cantidad de personas que saben muchísimo sobre el tema y que nos están permitiendo compartir conocimientos, generar experiencias positivas, realimentarnos y construir para crecer, como debe ser, juntos. Pues muchas gracias señor Martínez y de una vez aprovechando de invitarte para el próximo año, CEFA 2018, que se va a llevar a cabo en Santiago de Chile. Muchas gracias, nos vemos en Chile. Saludos.